El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera Cambió una decisión, la puerta abierta y vio una nueva era Un mundo que gira a revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aísla de tu mundo Por eso comencé a escarbar, para encontrar los milímetros de su mundo Un mundo que gira a revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, se lo voy a vivir, mi hoy, ahora Lamento y en mi corazón, tu imaginación es verdadero Y el mundo que gira a revés, pretende que me encienda en él, ahogando mis ideas Cuando estoy ciego puede ver, que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, se lo voy a vivir, mi hoy, ahora Y ahora, aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, se lo voy a vivir, mi hoy, ahora Desde aquí, nada voy a ir, mi hoy, ahora